Dime amor, donde se fue la ilusión, quise olvidar y no lo pude lograr. Algo en el amor cambió, algo disfrutó, quédate en mi corazón, te necesito. Sabes que me enamoré y no esperaré, es tiempo de amar, de recomezar. Algo en el amor, ya no quiero ver más dolor, aprender a reír. Quiero ser de nuevo feliz, sabes, me enamoré. No habrá nada, 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 si me faltas tú. Dime.